Pues recuerden que en Pepper también vamos a estar haciendo eventos y ya tenemos el primer evento, va a ser en octubre. El 11 de octubre vamos a tener el baile de egresados del Liceo Roberto Urenes Mesén. Así es que si usted es perico, pues ya usted tiene los números, ya los hemos dicho varias veces. Perico es porque así nos decían a todos los del baile. Sí, sí, sí. El uniforme era blanco con verde, entonces nos decían perico. Pásenla a usted muy bien. Los egresados saben que así es como se les dice.